Estas son las noticias destacadas de la ciudad de Tartagal. En Villamontes se realizó el segundo encuentro regional Corredor Turístico Chaco Sudamericano. El pasado viernes 30 de noviembre, en la localidad de Villamontes, Bolivia, se realizó el segundo encuentro regional Corredor Turístico Chaco Sudamericano. Participaron funcionarios y empresarios de Tartagal, del Chaco Boliviano y Paraguayo. Participó en representación del municipio de Tartagal la directora de Cultura y Turismo, Claudia Sánchez, quien en su disertación realizó la presentación del destino turístico Tartagal, que incluye los lugares más destacados, como así también eventos deportivos, actividades culturales, gastronomía y hotelería. Fue acompañada por el presidente del centro de empresario, Dante Galeano. Además, representantes empresariales y funcionarios de Paraguay, Bolivia e invitados de Ecuador, presentaron las potencialidades turísticas por parte de cada destino, con propuestas y estrategias de integración y articulación regional. Cabe destacar que esta iniciativa tiene como objetivo consolidar todo el Chaco Sudamericano como una región turística, con la capacidad de ofrecer un circuito atractivo para todo el mundo. Segundo Duatlón Virgen de la Peña El próximo sábado 8 de diciembre se realizará el segundo Duatlón Virgen de la Peña a partir de horas 8.30. Este deporte individual de resistencia reúne a dos disciplinas, atletismo y ciclismo. Será destinado a deportistas mayores de 18 años en distintas categorías. Ciclismo, mountain bike, salida, plaza San Martín, llegada, predio del santuario pedestre. Atletismo, salida, predio del santuario hasta las vías del ferrocarril y retorno, llegada, predio del santuario. Las categorías son las siguientes, 20 a 29 años, 30 a 39 años, 40 a 49 años, 50 años en adelante. Categoría libre, mayores de 18 años. Inscripciones, un alimento no perecedero, invita Municipalidad de Tartagal. Estas fueron las noticias destacadas de la ciudad de Tartagal. Gestión Leavi